El directo, pues ya me tomo el primer café de la mañana. Gisela Soriano, hola, ¿qué tal? Juan Rivera, buenas noches. Olga Mat. Georgina Reta-Mozo. Hola, Antonio, desde Argentina. Autorreverses, boa noite. Abrazos de Brasil. Pepi Laguna Usero, ¿qué tal? Buenos días, maestro. Siempre atenta a tus sabios consejos. Olga Mat, feliz viaje. Bienvenido a América. Gisela, el mes próximo, como he comentado, voy a estar una semana en Chicago, otra semana en Nueva York. Viajamos, creo que es el día 10 de octubre y estaremos hasta el 26. El día 19 nos vamos de Chicago a Nueva York. Y bueno, espero conocer bastante por allá, visitar algunas librerías, hacer alguna serie de actividades. Así que bueno, por ahí andaremos. La razón fundamental de ir a América, de ir a los Estados Unidos, a Chicago, es correr la Maratón de Chicago. Es una maratón que hace muchos años que tengo ilusión por correr. Y bueno, ahora ha surgido la oportunidad. Así que por allá vamos a andar sufriendo por las calles de Chicago. CJGH, hola desde California. Jesse, ¿cuándo visita México? Bueno, México, ya he visitado México hace unos años, pero igual me encantaría visitar México. Creo que es de América el país donde tengo más seguidores, más suscriptores del canal, más personas que están pendientes de mí. Así que tengo que hacer una visita obligada a México. Espero que sea en el año 2025. Quiero también conocer las ciudades que aún no conozco, porque cuando estuve en México visité bastantes ciudades, conocí bastante, estuve en Puebla, estuve en Guanajuato, en Veracruz, en la Ciudad de México, San Miguel de los Andes, recuerdo con mucho cariño. Bueno, visité bastantes ciudades, estuve viendo las pirámides, todo esto, y estuve también en Cancún, pero me falta mucho por conocer, sobre todo la parte del norte y la parte del pacífico. Así que, bueno, tengo que ir y quiero aprovechar para viajar y conocer todo eso que me falta. Jiji, hola José, desde Argentina. Misca, que le vaya bien su maratón, muchas gracias. ¿América es todo el continente? Sí, por supuesto. Muchas veces nos referimos a América hablando de Estados Unidos, porque son los Estados Unidos de América, pero por supuesto que América es todo el continente. Y aparte, bueno, yo soy un amante fervoroso de América, conozco varios países, he estado en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Chile he vivido 10 años, en Venezuela he vivido un año, en México. Bueno, me queda, por supuesto, mucho por conocer. Ahora es la primera vez que voy a viajar a los Estados Unidos. Como decía el otro día, tengo muchas ganas de conocer todo lo que es Centroamérica, lo que es Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica, también visitar Puerto Rico. Pero bueno, hay que dar tiempo al tiempo y poco a poco iremos haciéndolo todo. Germania Marte dice, yo estoy esperando Nueva York. Bueno, nos conoceremos, Germania, nos veremos en algún momento. Ya te digo, llegó a Nueva York el día 19 de octubre. Estaremos en contacto a través del chat o de algún sistema. Nidia Taborda, buenas noches desde Medellín, Colombia, agradeciéndole mucho todos los consejos. Mariana Arias, hola Antonio, buenas noches desde México. Bienvenido sea siempre a mi hermoso país. Yule Guay, doctor, cuéntanos de tu experiencia en Venezuela. Regresa. Bueno, cuando yo estuve en Venezuela, esto fue hace muchísimos años, yo tenía 20 o 21 años aproximadamente, Venezuela era muy distinto de lo que es hoy día, cuando aquello, a ver si me acuerdo quién era el presidente, bueno, ya me acordaré en algún momento, fue el que vino después de Carlos Andrés Pérez, Lusinchi. El presidente era Lusinchi, o sea, imaginaros los años que han pasado, era el año 1900, no sé si era el 81 o el 82, creo que era. Y estuve durante un año, estuve ayudando a un familiar que tenía una agencia de festejos y estuve durante eso, ayudándole con su negocio. Bueno, en realidad él tenía que viajar a España y necesitaba una persona allí de confianza, entonces me lo propuso a mí y estuve yo un año, bueno, ayudando, controlando el negocio aquel. Y la verdad fue un año maravilloso. Yo conocí poco de Venezuela porque conocí un poco lo que es el litoral, conocí la Guaira, Maracaibo y todas estas zonas del litoral, el estado de Vargas fundamentalmente, pero poco pude viajar porque ya digo que iba para trabajar, ¿no? Yo era muy joven, ya digo, tenía 21 o 22 años y fue un año maravilloso de descubrir un país completamente diferente al mío y una sociedad completamente diferente. Hoy día no tiene nada que ver la Venezuela de aquella época con la Venezuela de hoy. En aquella época Venezuela era riquísima, era un país, los sueldos, por ejemplo, en Venezuela eran el doble que en España, por poner una comparación. Si hoy día vamos a poner que en España el sueldo normal pueden ser 1.500 euros, pues en esa época, o 1.500 dólares, pues en esa época en Venezuela se cobraban 3.000 o 4.000 dólares al mes. O sea, era una cosa tremenda, era el lujo que se veía en las calles, los autos, la forma de vida, los venezolanos constantemente de vacaciones, viajando a Miami. Era una de las cosas típicas, irse a hacer compras a Miami. O sea, imaginaros hasta qué punto el poder económico que tenían los venezolanos que podían, eso, cogerse un avión, irse a Miami, estar allí un fin de semana, lo que fuera, y venir cargados con un montón de cosas. Era el famoso, donde se creó la famosa frase de dame dos, que decía que los venezolanos iban a Miami, a Florida, y encontraban las cosas tan baratas para ellos, para sus ingresos, para su forma de vida, que cuando le decían el precio, decía, bueno, dame dos, porque ya que está tan barato, me llevo dos. Pero bueno, eso ya forma parte de la historia, eso ya no existe, ahora Venezuela es otra realidad completamente distinta. Alex, feliz noche, saludos, bendiciones desde El Salvador, Mariana Arias, doctor, una pregunta. En este en vivo podemos hacer preguntas sobre mi experiencia como superviviente de búsculo narcisista, o tiene otro propósito. Podéis hacer todas las preguntas que queráis relacionadas con el tema. Yo trato de responder como lo más acertadamente posible, pero bueno, podéis hacer todo tipo de preguntas que sean relacionadas en general. No hace falta que sean en especial con el tema que tratamos hoy, sino lo único, que no se salga mucho del tema que tratamos. Ya sabéis que a mí me gusta hablar de todo y respondo a cualquier cosa que me preguntéis, siempre que estén un poco relacionadas y que puedan ser de interés para todas las personas que sigan el chat. Luis, bueno, Mabel C., hola, desde Argentina, Luis Guanumén, saludos desde Colombia, yo soy Joan, Valeria Moncid, buenas noches desde Argentina, Yule Guay, qué bella experiencia, doctor, gracias por compartir, la geografía de Venezuela es hermosa, aún lastima el sistema. Sí, la verdad es que es terrible. María López, don Antonio, ¿usted ya se ha despertado o aún no ha dormido? No, yo me despierto, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días y bueno, a partir de ahí empiezo a trabajar. Prefiero, aprovecho estas horas tempranas de la mañana porque yo hago bastante trabajo de despacho y como aquí en la casa pues somos 4 o 5 personas, yo trabajo desde mi domicilio, como somos varias personas, pues el momento más tranquilo para, por ejemplo, para escribir, para hacer directos, para hacer, preparar artículos, preparar diferentes trabajos que tengo que hacer, pues estas horas de la mañana son las mejores porque en la casa está todo en silencio, que puedo trabajar tranquilamente y saco mucho mayor rendimiento. Después ya a lo largo del día pues me dedico a hacer otro tipo de tareas más rutinarias, como hablar con otras personas por teléfono, responder mails, solucionar otro tipo de problemas, pero lo que es el trabajo más intelectual que requiere más concentración, prefiero hacerlo a estas horas que es cuando me encuentro más relajado, más tranquilo y me puedo sentar aquí en silencio con mi café e ir haciendo todo este tipo de trabajos. La razón de que solo haga tres directos en la semana, porque podríamos hacer directos todos los días, pero la razón de que solamente haga tres directos es que reservo dos días para trabajar más intensamente, para poder sentarme a las cinco y media de la mañana aproximadamente y poder trabajar hasta las ocho, aproximadamente unas dos horas y media. Puedo trabajar muy concentrado, con mucha intensidad, a las ocho ya todo el mundo empieza a levantarse para ir a sus actividades, entonces ya me cuesta ya más trabajo concentrarme, una persona viene y te consulta una cosa, otra te consulta otra, entonces ya es más difícil seguir con este ritmo de trabajo. Otra de las cosas que hago, por ejemplo, para los que tengan curiosidad, es que normalmente las actividades más mecánicas, por ejemplo, como es la edición del vídeo, aunque yo no hago toda la parte de la edición de los vídeos, sí colaboro en ellas, entonces eso lo reservo generalmente para la tarde, son actividades mecánicas, yo por la tarde ya suelo estar cansado, después de comer a partir de las cuatro de la tarde, ya llevo bastantes horas trabajando, entonces ya me siento un poco más cansado, entonces esas horas las reservo para las actividades mecánicas, hacer pruebas de vídeo, grabar algún vídeo, hacer edición, hacer ese tipo de trabajos más cinematográficos, por decirlo de alguna forma, no más mecánicos, porque ya no requieren tanto de pensar, de tomar decisiones, de ver cosas, entonces eso lo reservo para la tarde, procuro dividir el día según mi energía, de forma que las cosas que me requieren más intensidad intelectual, las hago a primera hora de la mañana, y a medida que va pasando el día, cada vez van siendo cosas más mecánicas que requieren menos trabajo mental. Arisa Arisa, saludos desde Colombia, Jessy, ¿qué puede decir de la infantilización narcisista que hacen con las parejas? Bueno, me imagino que te refieres al hecho de que traten a las parejas como niños, bueno, eso es una forma de manipulación, esa es un sistema, es una forma, normalmente los adultos consideramos que los niños son como personas que aún no han crecido, que aún no se han desarrollado, que no tienen todas las capacidades que tienen el resto de las personas, y una de las formas que existe de desvalorizar a una persona, de quitarle su importancia, de hacerle que se sienta mal también, es tratarlo como si fueran niños, dándoles respuestas simples, dándoles a veces cuando insisten en argumentos, decir, bueno, ya lo sé, ya no insistas en eso, que ya me tienes aburrido, cosas de ese tipo, respuestas que son las respuestas que normalmente damos a los niños, en vez de tratarlos como personas adultas, eso es un paso más, es una técnica más de desvalorización de las personas. Bueno, vamos a pasar ya al tema, lo dejamos aquí en Verónica Enríquez, pues ya sabéis que ahora prefiero más entrar directamente en el tema, y se nos pasa el tiempo volando, hoy ya me entretuve hablando, y ya se nos fue un poco el tiempo, como digo, hoy tenemos el tema, es cómo reconocer al narcisista o a los narcisistas violentos, en realidad todos los narcisistas tienen algún grado de violencia, estamos hablando tanto de violencia física como de violencia psicológica, aunque en el caso de los narcisistas lo que domina más es la violencia psicológica, más que la violencia física. El narcisista es una persona que tiene una cierta perspicacia en ese sentido, entonces evitan siempre o dentro de lo posible utilizar la violencia física porque saben que la violencia física les va a comprometer, les va a complicar la vida. Los narcisistas siempre tienen mucho cuidado con su imagen externa, con la imagen que proyectan hacia las otras personas, y tratan siempre de que las personas que viven fuera de su entorno, que no lo conocen directamente, esas personas no capten lo que está ocurriendo al interior de la familia, no se den cuenta de todas esas actitudes manipuladoras, esos malos tratos que reciben las personas más íntimas, siempre de cara al exterior, de cara a las personas de fuera, tratan de mantener su imagen, de cuidar una imagen buena, una imagen de auténticos padres o madres de familia, personas honradas, personas serias, con lo cual si proyectaran una imagen de violencia, de malos tratos, como podría ser si se dan agresiones físicas, que son visibles, en esos casos ellos perderían esa buena fama, perderían ese prestigio del que gozan, por lo tanto, en general, hay excepciones, o en algún momento un narcisista también se puede exceder, pero en general el narcisista prefiere la violencia psicológica antes que la violencia física. Pero de todas formas, aquí podemos referirnos en general a todo tipo de violencia. También hay que diferenciar la forma de los narcisistas, la categoría o la calidad de narcisistas. Por un lado, hay personas que son más narcisistas y hay personas que son menos narcisistas. Siempre decimos que en cualquier tipo de trastorno psicológico existe una línea, un continuo, en donde hay personas que sufren poco un trastorno y hay personas que lo sufren mucho. Hay personas que son un poco tímidas, muy poco, y hay personas que son extremadamente tímidas y que ni siquiera se atreven a salir de su casa, que llega a ser un problema realmente muy grave. En el caso de cualquier trastorno ocurre exactamente lo mismo. En el caso del narcisismo, pues hay personas que tienen un narcisismo muy leve y hay personas que tienen un narcisismo muy grave. Entonces, dentro de esa línea, hay un continuo en donde podemos situar a cada uno de los narcisistas. Por lo tanto, en la medida en que el narcisista se vaya extremando, normalmente también la violencia se va extremando, también la forma de comportarse, porque al final siempre el abuso, la manipulación, la desvalorización, no dejan de ser formas de violencia, son tratos violentos hacia la otra persona. Lo que ocurre es que dependiendo un poco del tipo de manipulación, dependiendo un poco de cómo se intensifiquen todo este tipo de conductas, pues se puede hablar de mayor o menor agresividad, pero en general todo esto va un poco con el grado de narcisismo que se tiene. Otra de las diferencias que quiero marcar es el hecho de que sea un narcisista grandioso o que sea un narcisista encubierto. Normalmente, la violencia de cada uno de ellos es muy distinta. La del narcisista grandioso, el narcisista que se percibe bien que es narcisista, que alardea, que le gusta ofender a las personas, que le gusta manifestar constantemente su superioridad, el que presume de que lo sabe todo, que se ve a las claras que es narcisista, que se demuestra bastante fácil que es narcisista. Normalmente, ese tipo de narcisismos tienen una violencia más visible, más agresiva directamente, como va con su carácter, como no tienen miedo a manifestarse como narcisistas, tampoco tienen miedo en hacer ese tipo de manipulaciones, en comportarse de esas maneras que, en realidad, como digo, son violentas, pero que entran dentro de lo que es la personalidad del narcisista. Mientras que en los narcisistas encubiertos, esa violencia es una violencia soterrada, es lo que llamamos las conductas pasivo-agresivas, que son agresivas, pero que ocurren por debajo. Por ejemplo, es típico de los pasivos agresivos, por ejemplo, el silencio. Es típico de los pasivos agresivos las murmuraciones, las desacreditaciones. Todo eso entra más en el terreno de la agresividad indirecta, no la agresividad directa en frente de la persona, sino siempre por detrás de la persona. Entonces, esa diferencia es importante tenerla, porque cuando hablemos depende un poco, cada uno tenéis que situaros en vuestras circunstancias particulares, con qué tipo de narcisistas estáis tratando, para tratar de reinterpretar todo esto que voy a decir. Ya digo, no es lo mismo todas estas explicaciones aplicarlas a un narcisista grandioso que a un narcisista encubierto, o a un narcisista incipiente, leve, a un narcisista ya consumado de alta gravedad. Bueno, vamos a pasar un poco a describir un poco estas características que, como digo, tienen estos narcisistas agresivos, que ya estoy diciendo que agresivos en realidad son todos, porque cualquier tipo de abuso, de manipulación, no deja de ser más que una forma de agresión, una forma de violencia, violencia psicológica. La violencia psicológica es precisamente eso, es la desvalorización, es la humillación, la vejación, todo eso no deja de ser más que violencia psicológica. Bueno, la primera característica que tienen estos narcisistas, la manifestación de la violencia de estos narcisistas, la primera es que, por supuesto, que se irritan con facilidad. Son personas muy sensibles a cualquier cosa que se les diga. Esto tiene mucho que ver con la profunda falta de autoestima, con la profunda inseguridad, con el profundo vacío que tienen los narcisistas. Normalmente, cuando una persona se molesta con facilidad, cuando una persona se altera con facilidad, pues es una persona que no tiene asertividad, es una persona que no tiene confianza en sí mismo, es una persona que no tiene seguridad en sí mismo. Cuando uno es seguro, cuando uno tiene asertividad, uno sabe fijar límites, uno sabe plantear las cosas, sabe entender un poco a quién tiene enfrente, normalmente uno no se irrita con facilidad. Uno tiene tolerancia, tiene capacidad de resistir situaciones, tiene resiliencia también, es capaz de adaptarse a situaciones complicadas, situaciones en las que no te vaya todo bien, en la que incluso haya personas tóxicas, una persona que tiene autoestima, que tiene resiliencia, que tiene seguridad en sí mismo, es capaz de enfrentarse a esas situaciones. Pero el narcisista es todo lo contrario, el narcisista carece de todo este tipo de cosas, por lo que fácilmente cae en la irritación, se altera con facilidad, todo lo que dices le molesta, cualquier cosa que hagas le parece mal. Son personas que están en un estado de alerta constante, que están con una sensibilidad a flor de piel, que cualquier cosa, bueno, lo que normalmente decimos son personas de piel muy fina, todo lo que tú digas, todo lo que tú hagas, parece como que les causa heridas tremendas, parece como, haciendo un paralelismo cinematográfico, es como cuando, no sé si visteis la película del exorcista, cuando el exorcista lanza las gotas de agua bendita, y cuando caen las gotas de agua bendita sobre Carrie, la niña, es como que son gotas de fuego, o de un ácido que caen y le queman la piel, el narcisista es algo parecido, cualquier cosa que tú hagas, cualquier cosa que tú digas, parece como que le quema la piel, parece que son como gotas de un ácido que le caen encima, y le hacen irritarse, le hacen saltar, le hacen estar en constante ebullición, Esto es la primera característica que podemos indicar de la agresividad o de la violencia intrínseca que tienen los narcisistas. En segundo lugar, otro factor muy importante, es que los narcisistas, hablando en terminología psicológica, hacen atribuciones externas, hacer atribuciones externas, hablando en Román Paladino, significa que culpan a los demás de todo, que todo lo que sucede, todas las cosas malas que suceden, todos los problemas que hay, siempre son culpa de otras personas, siempre son culpa de los demás, eso les hace adoptar una postura violenta, una postura de agresividad, porque cuando uno, en parte, puede suponer que él tiene alguna culpa en lo que ocurre, cuando uno tiene cierto concepto, cierta idea de la responsabilidad, de que no todo ocurre por las acciones de los demás, no todo se puede atribuir a las condiciones climatológicas o a la actividad de otras personas, sino que yo también, en la forma de comportarme, tengo que ver con todo eso, pues normalmente en esos casos suelo ser una persona más tranquila, más sosegada, porque primero tengo que analizar hasta qué punto mi conducta tiene que ver en ese resultado que se ha producido, en esa consecuencia que ha ocurrido, si es que yo tengo esa idea de que tengo algo que ver con ello, pero si de principio ya pienso que todo lo malo que ocurre corresponde a otras personas, automáticamente saltaré en contra de otras personas, me mostraré agresivo con otras personas y trataré de buscar a los culpables de lo que a mí me está influyendo, de lo que a mí me está haciendo daño, de lo que a mí me está ocurriendo. Esto es algo muy típico de los narcisistas, todas las personas que conviven con narcisistas lo saben, que cualquier cosa que ocurre, siempre el problema suele ser de la víctima, si es una familia donde hay un chivo expiatorio, pues se culpará al chivo expiatorio, es el típico personaje que recibe normalmente las culpas de todo. Siempre en una familia narcisista las alabanzas, por lo que sea, las va a recibir el niño de oro, el niño dorado, y las culpas de todo las va a recibir el chivo expiatorio. Estos son dos elementos que utiliza el narcisista precisamente por esto, porque tiende a hacer atribuciones externas, con lo cual necesita a alguien a quien culpar. También, en muchas ocasiones, cuando no existen niños en la familia o cuando no hay definido un chivo expiatorio, sino que el narcisista culpa a cualquier persona, una de las personas que suelen sufrir mucho de todas estas acusaciones suele ser su pareja, bien sea un narcisista hombre o un narcisista mujer, su pareja es la persona que tiene más próxima para culparlo de todo lo que ocurre. Entonces, estas personas muchas veces son las que tienen que cargar con todas las consecuencias, con todo lo malo que ocurre, cualquier problema que surge, cualquier circunstancia que no vaya de acuerdo a las ideas del narcisista, pues esta persona va a ser la culpable de todo, a la que se le va a acusar de todo y que va a sufrir las consecuencias, las humillaciones, las vejaciones, precisamente por esa agresividad, esa violencia del narcisista. En tercer lugar, los narcisistas con tendencia a la violencia, ya digo que esto va incrementándose en la medida en que se incrementa el grado de narcisismo, son personas que son desagradables en el trato, son personas con las que es difícil tratar. Claro, cuando tú tienes una persona, como decíamos en el primer punto, que es muy sensible a cualquier cosa, en segundo lugar, tienes una persona que hace atribuciones constantemente hacia las otras personas, que considera que todo lo malo que ocurre viene de otras personas, lógicamente tienen que ser personas de trato difícil, personas que saltan constantemente, personas muy sensibles, personas que constantemente están acusando a otras personas. Todavía recuerdo un caso de hace poco, había ocurrido un acontecimiento fortuito, la verdad es que no tenía nada que ver y una de las personas que estaba en el grupo que estábamos tratando, pues rápidamente saltó y dijo no, es culpa tuya y acusó a una de las personas directamente cuando había sido algo perfectamente fortuito, algo que se veía que había sido simplemente un accidente. Esta persona rápidamente saltó y acusó a otra persona, lógicamente esta persona que acusaba era un narcisista y acusaba a aquella persona sobre la que ella quería siempre descargar toda su violencia, toda su rabia. En cuarto lugar, otra de las características, bueno, esto es una característica general, pero como digo, se intensifica en la medida en que son personajes más violentos y a su vez, esto que voy a citar, lo hacen con violencia, es que tratan de dominar y de controlar las situaciones en las que se encuentran. Esto es una característica de los narcisistas, lo que ocurre es que el grado de violencia intensifica estas cualidades. Si a una persona le gusta dominar y controlar, como ocurre con todos los narcisistas, pero además es un narcisista que tiene tendencia hacia la violencia, lo que ocurre es que intensifican la dominación, introducen la violencia en la dominación y en el control. Son personas que son agresivos en la forma en la que dominan, que constantemente, por ejemplo, vamos a poner el caso del teléfono celular, que un novio o una novia, el novio o la novia al novio, no importa, quieren controlarle el teléfono celular, no le va a decir oye, por favor, me dejas tu teléfono móvil que me gustaría ver, no, le van a decir a ver, trae tu teléfono móvil para acá y se lo van a arrebatar de la mano con violencia, le va a revisar si la persona protesta por lo que está haciendo, oye, no toques mi móvil, que es algo privado, se van a enojar, van a decir, pero qué, es que no confías en mí, ¿quién piensas que soy yo? ¿qué tal? Y van a empezar a alegar y se van a poner a ofender a la otra persona a decirle, no, lo que pasa es que tú eres no sé qué, algo escondes, porque cuando no me dejas ver el móvil es porque algo estás escondiendo, atribución externa, y rápidamente empiezan a entrar en una espiral de violencia que si la persona no se calla, si la persona no queda en silencio, si protesta, esa espiral de violencia se va incrementando hasta niveles desorbitados, ¿no? En quinto lugar, tienen la costumbre de castigar a las víctimas y de manipularlas con mucha frecuencia, son personas que entienden que cualquier acción que ocurra, ya sea por acción o por omisión cualquier situación que se dé, merece castigarse si no está de acuerdo con los criterios del narcisista. Esto incluye, el castigo incluye también cualquier tipo de manipulación. Es muy, lo normal en una pareja o lo normal en una relación es que exista cierta tolerancia, hay que ser, tener cierto grado de tolerancia respecto a las conductas de la otra persona. La otra persona no tiene por qué comportarse exactamente como yo quiero, no tiene por qué hacer solo las cosas que yo quiero o solo aquellas cosas que a mí me gustan, sino que cada uno tiene su forma de actuar y de ver las cosas y lógicamente va a hacer aquellas cosas que considera que encajan dentro de su perfil. Ahora, si yo cualquier cosa que haga la otra persona me parece mal, todo lo que, si dice algo, ¿por qué lo dice? Si no lo dice, ¿por qué no lo dice? Si hace, ¿por qué hace? Si le gusta ver determinada película de determinado género y a mí no me gusta, pues ya me parece mal. Hay que, en una relación normal, hay que tener cierto grado de tolerancia con la individualidad del otro, con la forma de ver la vida del otro y hay que permitir que las personas que están a nuestro alrededor lleven su propia vida. O sea, no tenemos por qué molestarnos porque las personas de nuestro alrededor hagan las cosas que les gusta hacer si es que a nosotros no nos gustan. Si no nos gustan, pues bueno, tendremos que aguantarnos o tendremos que irnos a otro lado o tendremos que, si tú estás con tu pareja y tu pareja empieza a ver una película, vamos a poner, de terror y a ti no te gusta el terror, pues bueno, te vas a tu habitación a leer, siempre que sea normal que en ese momento ella vea una película. Pero hay que tener cierta tolerancia con las conductas de las otras personas. Lo que ocurre con estos narcisistas violentos es que ellos no tienen esta tolerancia, ellos no tienen esta capacidad para aceptar que cada uno tenga su libertad para hacer sus cosas, sino que ellos tratan de obligar a las personas a que hagan lo que ellos quieren y cuando esto no ocurre es cuando castigan a las otras personas, los castigan ya sea con la ley del hielo, los castigan con vejaciones, con humillaciones, con descalificaciones, con ironía, con sarcasmo, con toda la gama de técnicas que tienen de manipulación y de abuso que tienen los narcisistas a su disposición. Lo normal es que todas las personas como digo tengan cierto grado de tolerancia y en la medida en que el narcisismo sea más leve los narcisistas son un poco más tolerantes, no todos los narcisistas son intransigentes, absolutos, como decía al principio, existe una graduación en el narcisismo. Claro, a medida que se va incrementando el narcisismo generalmente se incrementa la violencia y se incrementan estas reacciones contra aquello que es distinto al narcisista, contra aquello que el narcisista no ve con buenos ojos o que quiere imponer a las otras personas. En sexto lugar y aquí vamos a citar una característica que ya se sale un poco de todo esto que estamos hablando de la violencia, sino que es un poco como la consecuencia, que en general las personas, los narcisistas violentos, en general los narcisistas agresivos son personas ineficaces en sus tareas. precisamente esta desconfianza, esta suspicacia, esta sensibilidad exagerada, este deseo de castigar y vengarse de las cosas que hacen los demás que no está de acuerdo, esta intolerancia, esta forma de ser general de estos narcisistas agresivos, de estos narcisistas violentos, les hace no estar concentrados en lo que están haciendo, les hace estar siempre pendientes de lo que hacen los demás y no centrados, no concentrados en lo que tienen que hacer ellos mismos y esto lo que ocurre es que hace que sean personas que son muy ineficaces en su trabajo, que hacen las cosas mal generalmente porque están más pendientes de lo de los otros que de lo suyo. Esto se ve sobre todo especialmente bien en el mundo laboral. El narcisista más violento, más agresivo, normalmente está pendiente de lo que hacen los demás para castigarlos, para censurarlos, para criticarlos, para hacer ver que él está por encima de ellos, hacer ver que él sabe más sobre ese tema y sin embargo no están pendientes de lo que les toca hacer a ellos por esa atención que tienen hacia el exterior. Hablábamos antes también de locus externo, de esta atribución externa, de que tratan de buscar otros culpables con lo cual prefieren estar un poco observando a los demás sobre todo cuando se trabaja en equipo, están más pendientes de lo que les han encargado a las otras personas que lo que les han encargado a ellos. Esto al final, la conclusión final es que realizan mal su trabajo, pero claro, como realizan mal su trabajo, aquí vuelven de nuevo a la atribución. ¿Por qué realizan mal su trabajo? Por culpa de otras personas, porque son otras personas, según ellos, las que intervienen, cuando en realidad lo que está ocurriendo es totalmente lo contrario, son ellos los que están molestando, los que están vigilando, los que están controlando a las otras personas. Esto, como digo, hace que los narcisistas sean personas ineficaces, sean personas que hacen mal sus tareas, sean personas que al final quedan desacreditados en ese sentido porque no son capaces de trabajar bien. Esto se incrementa, esta desatención por sus asuntos particulares, se incrementa en la medida en que se incrementa este grado de violencia que les hace estar pendientes de todos los demás. En séptimo lugar, suelen hacer con mucha frecuencia uso del sarcasmo y del cinismo. Bueno, el sarcasmo y el cinismo, la burla, son formas de vejación, son formas de abuso, son formas... ¿Por qué? Muchas veces hablamos del sarcasmo en un sentido literario, cuando en una novela se emplea el sarcasmo, hablamos del cinismo como incluso a veces como una corriente filosófica. En realidad, el cinismo filosófico no tiene nada que ver con el concepto que tenemos de cinismo, es algo completamente distinto. Los cínicos eran unos personajes que trataban de vivir de acuerdo a la naturaleza, que vivían en la naturaleza, que solían a veces hacer sus propias necesidades en la calle, era una manifestación de eso, de vivir en la naturaleza, de ser como animales, que era el principio del cinismo. Sin embargo, la idea que tenemos hoy día del cínico es completamente distinta, es una persona burlona, una persona descreída, una persona que como que se ríe un poco de todas las reglas sociales, pero no tiene nada que ver en realidad con la idea del cinismo griego. Hoy día, el cinismo ya es más una forma de abuso, una forma de hacer daño a las otras personas. En esto entran también las burlas, el sarcasmo, y como digo, el narcisista violento, en la medida en que es más violento, suele hacer más uso del sarcasmo, de la burla, del desprecio, desprecio verbal. Todo esto no son más que formas verbales de manipulación, son formas verbales de abuso, de degradación, y los narcisistas violentos, en la medida en que van siendo cada vez más violentos, que van teniendo un mayor grado de narcisismo, cada vez son personas con las que resulta más difícil hablar porque constantemente, rápidamente, con facilidad, van a empezar a atacarte y a descalificarte con estas argucias. En octavo lugar, y también es consecuencia de todas estas características que hemos explicado, generalmente piensan que son personas poco apreciados o poco queridos. Muchas veces también es cierto, en la medida en que es consecuencia de su propia forma de comportarse. Es muy difícil amar, querer, respetar a una persona que es violenta, que es sensible, que es intolerante, que es controladora, que es abusadora. Realmente es difícil, aunque también en torno al narcisista se dan muchos casos de dependencia emocional, lo que hace que haya personas que crean que aman al narcisista, que se entreguen al narcisista, incluso que sean codependientes del narcisista, que se responsabilicen por la propia felicidad del narcisista. Pero, de todas formas, ellos lo que perciben es que son poco apreciados. Esto entra también en relación con la alta sensibilidad que tienen a cualquier acontecimiento externo, como son personas tan inseguras, son personas con tan poca autoestima, son personas con tan poca asertividad, son personas con tan poca autoconfianza, que lo que ocurre es que, en realidad, se sienten como personas inadaptadas, se sienten como personas que los demás no los respetan, que los demás no los quieren, porque ven cualquier cosa que cualquier otra persona hace, lo ven como una amenaza, como un ataque, y eso es como que a ellos no se les respeta, como que no se les quiere, como que no se les tiene en cuenta. Y esta es una de las cosas cuando hablamos a veces sobre el final de los narcisistas, hablamos de cómo el narcisista se va deteriorando, de cómo el narcisista va cayendo en la depresión poco a poco, de esto, en el segundo canal Antonio de Vicente, que os comento que hay unos vídeos ahora muy interesantes, Antonio de Vicente Plus, se llama el segundo canal, estamos hablando sobre este tema, sobre cómo es la vejez del narcisista, cómo poco a poco va llegando a la depresión, va entrando en una caída, en barrena de destrucción personal, precisamente por esta poca seguridad que tiene en sí mismo, por esta sensación que tienen de que no son queridos, al final las personas se van alejando de ellos, lo que incrementa mucho más esta sensación de que realmente son malas personas, de que realmente nadie quiere estar con ellos y los condena, por supuesto, a la soledad. En noveno lugar, son personas resentidas, son personas resentidas, aquel que guarda todo lo que ocurre y lo almacena en su alma como odio contra las otras personas. El narcisista, generalmente, es una persona que tiene siempre muy presente cualquier agravio que se le ha hecho, lo va acumulando todo, le va dando vueltas constantemente, cada vez que ve a una persona recuerda automáticamente todos los agravios que ha sufrido y los transforma en odio hacia esa persona de forma que viven la vida permanentemente resentidos contra todos porque, como decíamos, que siempre atribuyen todo lo que pasa a otras personas, pues tienen mucho material para acusar a otras personas de las cosas que hicieron mal, del daño que le provocaron, de los sufrimientos que él tuvo que pasar por culpa de otras personas, todo esto hace que vivan permanentemente en un gran resentimiento y esto hace que su comportamiento también se altere porque a una persona resentida se le nota que es una persona resentida, es una persona que es de trato difícil, muy desconfiada, que reacciona con facilidad, que es intolerante, que no sabe, bueno, iba a decir la siguiente característica, pero bueno, vamos a pasar al décimo punto que son personas que o su empatía no está desarrollada, carecen totalmente de empatía o si en algún momento tuvieron alguna empatía precisamente por el resentimiento que hablábamos antes, ocultan completamente la poca empatía que les pudiera quedar o que pudieran tener, ¿no? La falta de empatía es una característica normal, habitual de los narcisistas, son personas que no han desarrollado esa capacidad en parte porque tampoco lo han necesitado porque como desde niños siempre han sido personas mimadas, personas que solo pensaban en sí mismos, por supuesto, el hecho de preocuparse por cómo puede estar el otro, qué puede sentir el otro, qué sentimientos puede albergar respecto a determinadas cosas, todo eso en realidad no les preocupa porque desde niños han aprendido a centrarse única y exclusivamente en sí mismos de forma que o han desarrollado una empatía muy leve, muy pequeña o no la han desarrollado pero es que después cuando empiezan a atribuir a los demás todas las cosas que ocurren son personas sensibles a cualquier situación, son personas que siempre acumulan el resentimiento por cualquier cosa que les hacen, tienen una memoria especialmente selectiva para las cosas malas y no para las cosas buenas, no recuerdan nada de las cosas buenas que otros han hecho por ellos pero sin embargo sí recuerdan todas las cosas malas, esto por supuesto sepulta la poca empatía que pudieran tener la oculta porque uno, claro, si uno es un resentido no puede tener empatía por otra persona, si uno piensa que la culpa de todo lo que le pasa está en las personas que le rodean, lógicamente yo no voy a tener empatía, cómo voy a ser yo sensible a los pensamientos de otra persona cuando la estoy acusando de que ella es la culpable de todo lo que me pasa a mí, por supuesto que no. En décimo primer lugar son personas impulsivas, esto también es otra, entra dentro de todo el perfil que estamos dibujando de estos narcisistas violentos, narcisistas agresivos, que es que son personas impulsivas, las personas que son desconfiadas, que son inseguras, que son resentidas, que no tienen confianza en sí mismo, normalmente son personas personas que están a la defensiva, estar a la defensiva quiere decir que yo salto a la primera, soy como un resorte que ha acumulado toda su energía, como un muelle, como una catapulta que está comprimida por toda esa tensión que tengo dentro de mí con lo que cualquier cosa, cualquier pinchazo, cualquier cosa que ocurra rápidamente yo salto, eso sería la impulsividad, la impulsividad generalmente es energía contenida, cuando una persona reacciona violentamente pues son generalmente personas que son inseguras, personas desconfiadas, personas que la desconfianza, la inseguridad, la actitud defensiva hacen que yo acumule energía psicológica, que yo empiece a ponerme tenso y en el momento que surja cualquier cosa automáticamente porque el problema de la energía es que a medida que la vas acumulando, que la vas metiendo bajo presión, estalla con mayor facilidad, el ejemplo más sencillo es un globo, tú coges un globo y lo empiezas a hinchar al principio, cuando el globo está poco hinchado tú puedes apoyar el dedo y no pasa nada, puedes jugar con él y no pasa nada, ahora a medida que tú vas hinchando más y más y más el globo, cada vez la pared del globo, a medida que el globo crece, la pared va siendo más fina y a medida que va siendo más fina va siendo más sensible a cualquier cosa externa, cuando el globo está muy hinchado, muy hinchado, basta cualquier pequeña cosa que lo golpee, una esquina de una mesa, un perfil de cualquier cosa, una uña simplemente para que el globo estalle y cause una explosión tremenda, esto sería la impulsividad, que es esa energía que se va acumulando y que estalla con mucha facilidad, esto ocurre con el narcisista y ocurre precisamente por todo esto que contamos de que es una persona insegura, que es una persona resentida, es una persona que atribuye a todos los demás las cosas que ocurren, con lo cual en vez de reflexionar y analizar las situaciones, lo que hace es acumular ira, acumular energía negativa en contra de los demás, por eso todo esto hace que sea una persona ya digo impulsiva y la impulsividad no es más que eso que es energía comprimida, energía que está ahí lista para explotar en cualquier momento. En décimo segundo lugar y también como consecuencia lógica, no son personas que suelan disculparse, no son personas que suelan pedir perdón por aquellos actos que han cometido. Aquí por supuesto hay muchos factores, en primer lugar que el narcisista siempre piensa que tiene razón, en segundo lugar piensa siempre que la culpa es de los demás, tiene esa energía comprimida que hace que estalle en cualquier momento con cualquier tipo de violencia, a medida que el narcisista sea más violento pues con mayor violencia. Hay narcisistas que son por ejemplo muy propensos, narcisistas de un grado de violencia bastante alto que son propensos a levantar la voz, a gritar, a dar voces, a tomar actitudes amenazantes como levantar los puños, como aproximarse mucho hacia la otra persona, como en todo ese proceso empezar a lanzar insultos, ofensas, descalificaciones de la otra persona, decir cualquier barbaridad de la otra persona, buscar las cosas que más daño le hacen para decirlas y humillarla. En algunos casos también llegan a la violencia física. Ya digo, la violencia física suelen evitarla por las consecuencias que tiene, porque incluso puede tener consecuencias judiciales, pero lógicamente también hay ciertos grados de violencia, también hay ciertos grados de narcisismo en los que puede llegar a la violencia física. Pero como digo, en todo esto, como el narcisista tiene esa idea de la justicia en donde siempre la culpa es de los demás y ellos nunca tienen la culpa, lógicamente no se va a disculpar de nada, porque si uno piensa que uno no tiene ninguna culpa, ¿por qué se va a tener que disculpar? Por educación tampoco, porque tampoco son personas que tengan muy buena educación entendiendo educación como respeto por los otros, como cariño por los otros, como deseo de congraciarse, aunque a veces uno puede pedir perdón sin necesidad de que uno sea culpable. Y aquí voy a aprovechar para comentar una cosa que me ocurrió el otro día, ya sabéis que a mí me gusta comentar todo este tipo de cosas, de cómo la buena educación es un lubricante para las relaciones sociales. La buena educación no solamente es pedir perdón porque yo he hecho algo mal, sino el decir buenos días, el decir buenas noches, el decir permiso, el decir perdón, o el decir, oye, me permites hacer esto. Todo eso facilita las relaciones entre las personas. Y voy a contar un hecho que no tiene mucha bueno, no tiene ninguna importancia en realidad. El otro día yo iba corriendo por un parque que hay aquí en mi ciudad y había una cuesta muy fuerte y en ese momento pues iban un grupo de personas, no sé si era una familia, con matrimonio mayor, otro matrimonio más joven, iban cortando toda la calle, y yo subía corriendo. Entonces cuando yo me iba acercando a ellos yo dije permiso. y una señora mayor se volvió, me vio y se apartó y dijo, uy, perdón, perdón. Y entonces yo pasé por ahí y entonces el marido de esa señora mayor se vuelve a ella con voces diciéndole, pero ¿por qué pides perdón? Pero si tú no estás haciendo nada mal, ¿por qué tienes que andar pidiendo perdón? Bueno, yo en principio pensé en pararme y recriminarle a esa persona. Digo, bueno, está pidiendo perdón porque simplemente es una persona educada, cosa que usted no es, ¿no? Pero preferí callarme y seguir corriendo y no decir nada. Ya me he propuesto no intervenir en ningún problema de nadie sino que cada uno en estos sentidos en la calle, ¿no? No intervenir porque tengo, me meto en líos a veces por querer intervenir, pero bueno, es una cuestión personal. Pero el caso a lo que me refiero es a que ese perdón no es un perdón porque yo haya hecho nada mal, no estoy haciendo nada grave por ir caminando por un paseo normal y ir despistado sin prestar atención a otra gente. No tiene nada de malo. Uno está paseando, no tiene por qué estar pendientes. Yo pido permiso porque quiero pasar y ella simplemente se aparta y por cortesía me dice perdón, nada más. No tiene mayor, como digo, es un lubricante de las relaciones humanas, es una forma de cortesía, ¿no? Pero sin embargo, este hombre lo interpretó de otra manera completamente distinta. Lo interpretó como que ellos estaban haciendo algo mal, como que habían hecho algo que no era correcto, pero además encima es absolutamente intolerante con su, supongo que era su esposa, no lo sé, pero supongo por la forma en la que lo trató, yo creo que era su esposa. Tampoco él tiene por qué tratar a su esposa de esa manera porque su esposa, si quiere utilizar un término de cortesía, puede utilizarlo habitualmente, incluso, aunque hubiera querido pedir perdón porque creyera que estaba haciendo algo mal, también tiene derecho a ello, no tiene este hombre por qué meterse en algo que es algo privativo de la persona que es cómo nos comportamos cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, era un poco para explicar esto de que los narcisistas no quieren disculparse, no voy a decir que este hombre hubiera sido narcisista ni nada de eso, ¿no? Pero solamente es una anécdota para explicar cómo el disculparse es una cosa buena, es una cosa de cortesía entre las personas, es una cosa que facilita la relación entre las personas. La educación, entendida en este término de cortesía, es algo bueno, es algo que facilita las cosas. Yo con mis hijos constantemente estaba uno peleando, ¿no? Con el hecho de que hay que decir, pedir por favor, dar las gracias, saludar cuando se llega, a despedirse cuando uno se va, porque son cuestiones de cortesía. Ellos dicen, no, pero es que eso no es importante, porque qué más da que yo diga buenos días o no diga buenos días, si la gente ya sabe si yo lo quiero o no lo quiero, si le deseo buenos días o no se los deseo, no hace falta estar repitiéndolo. Pero, sobre todo, ahora ya de adultos ya no, porque ya ellos se comportan adecuadamente. De hecho, uno de los comentarios que todo el mundo nos hace es que están muy bien educados en ese sentido, al menos, pero que cuando eran niños siempre era una pelea diaria, el hecho de que aprendieran a pedir las cosas por favor, a dar las gracias por lo que hacen y eso para mí, para mi mujer, para mi esposa, es muy importante, consideramos que es muy importante el ser personas educadas en ese sentido de la cortesía, porque eso es lo que facilita la relación entre las personas y lo que hace que a uno se le perciba como una persona cordial, una persona afectuosa. Pasamos al siguiente punto, ya sabéis que, como digo siempre, me enrollo con cualquier cosa y ya el décimo tercer punto, el número trece, es que rompen las relaciones con facilidad. El que rompan relaciones con facilidad, seguramente, cuando comento esto siempre de que los narcisistas son personas que tienen relaciones muy inestables, siempre hay muchas personas que me dicen, oiga, pues yo estoy con un narcisista y llevo cincuenta años, pero en esos casos, generalmente, esa relación se mantiene no por el narcisista, sino por la otra persona, porque es la otra persona la que está soportando esa relación, es la otra persona la que soporta las vejaciones, la que soporta las humillaciones, la que permanece en esas relaciones, muchas veces porque hay dependencia, otras veces porque hay otro tipo de compromisos, hay hijos, hay obligaciones económicas, hay créditos que hay que pagar, hay compromisos, hay problemas familiares, muchas razones, pero generalmente no suele ser el narcisista el que lleva adelante esa relación, o sea, si por la forma en la que se comportan los narcisistas, lo lógico es que la mayoría de las relaciones o todas las relaciones con los narcisistas se rompieran y esa es la razón por la que las relaciones con los narcisistas son bastante inestables, aparte de porque el narcisista no es una persona comprometida, no es una persona que se implique, de hecho, el hecho de realmente es la otra persona en el 99% de los casos la que tiene que cargar con el peso de la familia, la que tiene que cargar con la responsabilidad de mantener esa relación unida y sin embargo el narcisista le importa poco, no hace ningún esfuerzo, al contrario, lo que hace son cosas que van en contra de una buena relación, que van en contra de esa unión familiar porque o bien tiene relaciones fuera de la pareja, o bien su conducta al interior de la pareja es deplorable, porque trata mal a las personas que están en el interior, o sea, si lo pensáis bien, el narcisista lo que está es comprando boletos, está teniendo acciones en contra de la propia familia que lo que deberían es conducir esa familia a la destrucción, a la ruptura, a esa familia, a esa pareja, esa relación de cualquier tipo, llevarla a la destrucción, pero no ocurre así simplemente porque hay personas que soportan esa relación, por eso muchas veces las relaciones con los narcisistas se mantienen gracias a la dependencia emocional, ya digo, a obligaciones económicas, a compromisos de todo tipo, a compromisos morales por la familia porque a veces te da vergüenza romper esa relación, porque tus hijos insisten en que debes continuar con la relación, porque a tus hijos les da vergüenza, hay muchas razones, pero en realidad los narcisistas, la verdadera naturaleza de los narcisistas que son de relaciones inestables, de que hasta que llegan a esa relación estable han pasado por un montón de relaciones antes porque se han encontrado con otras personas que no les han aguantado, que no les han permitido todo ese tipo de comportamientos, esa actitud agresiva, esa actitud violenta, esa actitud hipersensible, esa actitud de desconfianza, de baja tolerancia, bueno, todos estos defectos que hemos ido señalando que de alguna forma todos se traducen en una forma de violencia, en una forma de agresividad, en una forma de maltrato, en una forma de abuso. Como digo, estas son características que se acentúan en la medida en que el narcisismo es más grave, se atenúan en la medida en que el narcisismo es más suave, pero siempre hablamos de que existe un continuo, una línea que va de un narcisismo suave a un narcisismo muy grave. Ahí cada uno debe analizar la situación en la que está. De todas formas, el consejo final es que en principio nadie debería soportar este tipo de violencias cuando estamos en una relación ya sea de amistad, ya sea de pareja, ya sea familia, cuando deberíamos exigir respeto de la otra persona. Son relaciones en las que uno está para mejorar, para crecer, para ser feliz, para vivir bien y no para sufrir, no para pasarlo mal, no para tener que aguantar a otra persona. Lógicamente, cada uno somos de una manera, pero también existe la incompatibilidad. O sea, si yo me encuentro con una persona con la que no puedo vivir, con la que choco constantemente, no puedo establecer una relación con esa persona. No somos compatibles con todo el mundo, no podemos entendernos bien con todo el mundo. Hay personas con las que simplemente no nos entendemos, pero la solución para eso es que cada uno siga su camino. No tenemos obligación de estar conviviendo con una persona que no nos gusta su forma de ser o que no nos gusta la forma en la que nos trata o no nos gusta cómo se comporta. Si al principio cuando empieza la relación yo le digo a la otra persona mira, no me gusta esto de ti o no me gusta esta forma en la que te comportas y la otra persona dice ah, pues mira, yo no quiero cambiar, pues simplemente esa relación hay que romperla, no hay que continuar con esa relación, hay que, antes de llegar a situaciones peores, hay que poner un punto y final. Sé que es muy fácil decirlo y después en la realidad no es así porque los narcisistas, como siempre explicamos, tienen esa primera fase de enamoramiento en la que son maravillosos, en las que no les ves ningún defecto, en la que todo es perfecto, en la que todo es una maravilla, pero claro, después, como dice el referéndum, después viene Paco con las rebajas, después empezamos a quitar cosas y ya la situación realmente cambia mucho cuando entras en la fase del descarte, de la desvalorización, cuando empiezan los abusos y las vejaciones. Bueno amigos, este ha sido un perfil más o menos de lo que es el narcisista violento, que como digo, en alguna medida todos los narcistas son violentos porque el abuso, la humillación, la vejación son formas de violencia, pero bueno, más o menos hemos dado un perfil de este tipo de personajes. Vamos a pasar ahora al chat, a ver un poco, tratar de responder a las preguntas que me habéis hecho, hay muchísimas. Bueno, vamos a ver por dónde lo habíamos dejado. Victoria Enríquez, un cordial saludo al doctor Antonio, gracias a su programa, salí de una relación tormentosa, si se puede, si se puede, muchas gracias. Pues me alegro muchísimo, Verónica, de que hayas salido adelante, que hayas sido gracias a este canal, siempre para mí es un refuerzo a mi trabajo, un premio a mi trabajo estos agradecimientos que dais porque es la verdadera razón que hay detrás de todo el canal, de todo el esfuerzo. Leión, soy de Brasil, Sao Paulo, capital, bienvenido a Leión, José Uler, buen día, doctor Antonio, muchas bendiciones, gracias por sus vídeos, son de mucha ayuda, muchas bendiciones, muchas gracias. Nidia Lucía Laborda, don Vicente, ¿por qué si estoy en una edad adulta no soy capaz de dejar al esposo tan adúltero? Obvio, yo no tengo nada con él, pero vivimos en la misma casa, gracias. Bueno, puede ser, habría que analizar el caso en detalle, pero puede ser por dependencia emocional, puede ser por dependencia económica, no sé si tenéis hijos en común, existen muchas razones por las que una víctima continúa con una persona que no es adecuada. De todas formas, Nidia, yo lo que te recomendaría era que analizaras un poco la situación, si realmente te compensa estar con una persona con la que no eres feliz, con la que no quieres estar, no tienes nada con él, dices, pues reflexiona un poco y piensa qué puedes hacer para cambiar tu vida, para mejorar tu vida. Guarda Aragón, hola Antonio, aquí en Argentina, es un placer escucharlo, bueno, muchas gracias. Lion, Brasil, una y dieciocho, Book, el Lion, el problema es que los narcisistas no sienten empatía con la persona por lo que utilizan a sus hijos sin pensar en las consecuencias psicológicas y en el trauma. Efectivamente, lo que subyace a todo esto es que el narcisista en realidad no ama a sus hijos, pues el narcisista utiliza como utiliza todo el mundo, hace una cosa que se llama la cosificación que considera a las personas como objetos que están a su disposición, es como un tablero de ajedrez en donde el narcisista va moviendo las fichas, las piezas de acuerdo a sus intereses y a lo que él desea. Mariana Arias, le escucho y me vienen muchos flashbacks, efectivamente, es una de las cosas recurrentes de las personas que siguen el canal es que se ven identificadas con muchas de las cosas que yo voy contando porque ven que eso les está ocurriendo en su vida, una de las razones de este canal es ofrecer información para que las personas se den cuenta de que no están en relaciones normales, de que son relaciones tóxicas, que son relaciones que en realidad no les benefician en nada, sino que les están haciendo daño, lo que pasa es que a veces lo tenemos normalizado, tenemos normalizado, entendemos que eso es algo normal, algo habitual, o que las familias tienen que ser así, que las relaciones tienen que ser así y no es cierto, muchas veces se dice no, es que en el matrimonio hay que ser tolerante, en el matrimonio hay que aguantar, hay que sufrir, hay que, bueno, pero tolerantes tienen que ser los dos, no solo una persona tiene que ser tolerante, también la otra persona tiene que ser tolerante, también la otra persona tiene que aguantar y también la otra persona tiene que sufrir en todo caso y si hay problemas habrá que resolverlos. Lion, pasé 13 años en manos de narcisista y sé cómo son estas personas. Nidia Lucía Taborda, ¿un narcisista puede odiar a un hijo? Por supuesto que sí, en principio ya no aman a sus hijos, los narcisistas son personas que utilizan a sus hijos y por supuesto cuando el narcisista se comporta mal con el chivo expiatorio, por ejemplo, hay un componente de ira, de odio, de venganza para tratarlo de esa manera, ¿no? Un padre de otra manera si no odia a su hijo no podría tratarlo de esa manera. Melania Salvatierra, tuve un padre narcisista, mamá golpeadora, un psicópata, otro drogadito golpeador y el último narcisista encubierto, me volví violenta con el último, le pegué un par de veces, me siento mal por esto. Bueno, lo que tienes que hacer es, Melanie, es tratar de alejarte de ese tipo de personas, tratar de buscar personas más tranquilas, quizá el hecho de que hayas tenido un padre narcisista y una mamá golpeadora, lo que produce es que interiorizamos ciertas formas de comportamiento, las asumimos como propias y cuando llegamos a la edad adulta y buscamos parejas, normalmente terminamos encontrando parejas que son similares a los padres que teníamos, a ese ambiente familiar porque es lo que entendemos que es la relación de familia, muchas veces la persona se acostumbra a esa situación de tensión emocional, de presión emocional, de descalificaciones y termina buscando y encontrando ese tipo de personas, por eso hay que hacer un poco una revisión personal, analizar las conductas, quizá, convendría que acudieras a un psicólogo para analizar un poco esa forma de comportarte, pero de todas formas también se puede hacer un trabajo personal de tratar de ir puliendo esas cosas, ir mejorando, ir entendiendo que lo que necesitas es encontrar una persona más tranquila, más relajada, que no sea ofensiva, que te respete como persona. Lion dice si se enfadan con facilidad siempre con el objetivo de culpar a sus víctimas, son agresivos y los enfrentan, son capaces de hacer cualquier cosa para tener razón, efectivamente. Gisela, don Vicente, por favor, ¿cuál es la causa directa que les pasó para ser así? También se ve en una vecina amiga, un compañero de trabajo, en fin, ¿cuál es la causa de su problema? Bueno, aquí estamos hablando en general de conductas tóxicas, las conductas tóxicas pueden tener diferentes orígenes, puede ser, por ejemplo, en el caso de la psicopatía es un problema genético, es un problema con el que se nace, por los estudios que hay, es una alteración en el cerebro que hace que sean personas insensibles. En el caso del narcisismo, los estudios lo que indican es por, el problema es de una infancia sobreprotectora, donde hace sentir al niño como que tiene derechos especiales, como que él está por encima de los demás, que él puede conseguir todo lo que quiera manipulando y todo eso se va extremando a lo largo de la vida, a lo largo de la infancia, de la adolescencia, de la juventud y después en la edad adulta incluso se continúa incrementando, son de esas cualidades que con el tiempo cada vez son más intensas, ¿no? Por eso el narcisismo es algo que va creciendo con el tiempo, cada vez la relación con un narcista va siendo peor, sobre todo porque ese narcisismo cada vez se va incrementando más y eso es lo que lleva, habría que ver cada caso en particular para saber exactamente cómo se genera, pero en general suele ser, también hay los sociópatas en donde la razón de esa agresividad o de esos malos tratos, de esos abusos, pues viene de lo contrario que en el caso del narcisista, viene por haber sido abusado de niño, por haber sido maltratado de niño porque es una persona con frialdad emocional que desarrolla una especie de valores que podríamos llamar valores de la calle en donde el que triunfa es el más fuerte, donde tienes que humillar tú antes de que te humillen, de que la humillación de las otras personas es una demostración de fuerza, todo ese tipo de cosas influyen en el comportamiento de estas personas. Betty González, saludos, Mari Red, un corazoncito, Mariana Arias, hablar con ellos es como caminar sobre cáscaras de huevo, sí, realmente hablar con un narcisista o tratar de discutir estos asuntos es perder el tiempo. Lion dice, cuando ves a un narcisista cuidándose, poniendo amor y cuidando de un niño, bueno, ¿y por qué hay una víctima que pondrá a este niño en contra del padre o incluso en contra de la familia? No entiendo muy bien aquí lo que dice Slyon. Gerardo Lira, saludos maestro desde Salt Lake City, USA. Lion, exactamente, son agresivos, muy agresivos, efectivamente, Nidia Lucía la aborda, una amiga joven tiene un niño de 12 años, él busca golpear al niño, ellos no lo permiten y se meten entonces y él les golpea a los dos con cable de celular, ella no denuncia por miedo, ¿qué puedo hacer yo? Hombre, si hay cuestiones de agresión, aquí sí, tú puedes denunciar como una persona de fuera, ¿no? Yo creo que estas agresiones y especialmente con un niño de 12 años no se pueden permitir, yo creo que aquí deberías, bueno, yo estoy hablando quizá más de la cuenta, Pero yo creo que no debemos callar cuando vemos agresiones de ese tipo, Cuando vemos violencia porque si nosotros callamos nos estamos haciendo partícipes, podemos impedir que eso continúe y no hacemos nada para evitarlo, ¿no? Entonces yo creo que eres tú la persona que tiene que denunciar, no hay que tener miedo a denunciar estas cosas porque el miedo en realidad lo que hace es que perpetúa la violencia, muchas veces tenemos miedo de denunciar por la violencia pero en realidad lo que estamos haciendo es tolerándola, permitiendo que siga ocurriendo, la única forma que existe de parar la violencia es con la denuncia, no existe otra forma ninguna, los violentos no van a dejar de serlos porque uno les diga que dejen de hacer eso, solamente cuando existe coerción, cuando existe presión policial, presión, amenazas graves, es cuando un violento deja de serlo, el delincuente, el ladrón solo deja de robar cuando la policía lo mete en la cárcel o cuando ve que la vigilancia es tan grande que no le van a permitir robar, sino la tendencia del ladrón normalmente es robar, la tendencia del agresivo, la tendencia del violento físico es agredir a los demás, es castigar a los demás, es ejercer esa violencia y lo único que le va a frenar es una fuerza equivalente y esa fuerza equivalente solo la puede hacer la justicia, ¿no? Así que yo lo que te recomiendo es que acudas tú a la policía y lo denuncies, hay denuncias anónimas, tampoco tienes tú por qué quedar mal con esa familia, pero sí puedes acercarte a un policía o a una comisaría de policía o a un juzgado y decir, oiga, yo no quiero dar mi nombre porque no quiero, porque tengo miedo simplemente, pero está ocurriendo esta situación para que se ponga en investigación, ¿no? Yo creo que eso deberías hacerlo. Mildred Serra, pienso que mi novio es así, pero me confunde por el hecho de que dice que demuestra que adora a su papá, siempre es muy agresivo, de todo quiere pelear, de lo más pequeño, pues mira Mildred, yo creo que lo que tienes que hacer ahora que todavía es tu novio es alejarte rápidamente de esa persona, las personas que son agresivas y tienen ese problema tendrán que ver cómo lo solucionan ellos, pero tú ahí no puedes hacer nada porque él no te va a hacer caso, no te va a permitir que tú le, seguramente ya le haberás dicho que no te gusta que sea así y él continúa igual, el hecho de que en algunos momentos sea cariñoso, no hagas caso de eso, muchas veces son realmente engaños para confundir a las personas y además el hecho de que sea una persona cariñoso con su padre no justifica todo lo demás, así que yo creo que lo que tienes que hacer es inmediatamente alejarte de esa persona porque si no al final tú vas a ser la víctima de esa violencia, de esa agresividad. Lion, y hacen la ley del silencio también cuando están enojados con alguien son capaces de dejar aterrorizada a su víctima con su silencio, efectivamente. Marta, Lidia, Rodas, Álvarez, buenos días, los narcisistas maltratan a sus parejas de la misma manera, un narcista puede sentir odio por su madre o es que ellos tienen odio por todas las mujeres. Bueno, depende un poco de cada persona, si tuvieran odio por todas las mujeres, ahí entraríamos, hace poco subí un vídeo sobre ello, hablaríamos de misoginia, misoginia es el odio o el rechazo hacia las mujeres. Pero bueno, en general un narcisista no es porque sea mujer, o sea, no es un problema de género, sino es un problema de superioridad, de que el narcista quiere sentirse superior. Coincide que esto lo está ejerciendo sobre su pareja, que es una mujer, pero seguramente también está haciendo lo mismo con algún compañero de trabajo. Lo que ocurre es que muchas veces los narcisistas, otra de las características que tienen en muchas ocasiones es que son cobardes. Entonces, como son cobardes, prefieren ejercer su violencia sobre mujeres, sobre niños, sobre personas indefensas, sobre personas que saben que no le van a responder y se van a cohibir un poco más cuando se enfrenten a hombres o cuando se enfrenten a gente de carácter. Si se encuentra con una mujer de mucho carácter, seguramente tampoco van a ser tan agresivos porque van a ver las consecuencias. Como digo, en realidad son cobardes. Diana Martínez, saludos desde México. Verónica Enrique, son seres sin alma, se sienten los sálvalo todo. Lulu Torres, contacto cero es lo mejor, por supuesto. Bueno, yo siempre digo que cuando uno se encuentra en una relación tóxica con un narcisista, con un psicópata, lo mejor es poner punto intuicional a esa relación, terminar la relación y alejarse de esa persona, aplicar el contacto cero. José Olivares, hola maestro Antonio, Verónica Enríquez, es verdad, terminan solos y enfermos. Azucena, se creen que los demás no los quieren, tal vez porque ellos están proyectando la ausencia de amor que ellos mismos tienen hacia los demás. Efectivamente, aparte, las personas lo que reciben de los narcisistas es abuso y agresividad. Es lógico que uno al final termine alejándose de ellos. José Olivares, ¿cómo puede el narcisista dominar a gente con buena autoestima teniendo ellos tan poca? Bueno, porque en general el narcisista no se centra en personas con buena autoestima. Una persona que tenga buena autoestima no cae en los brazos de un narcisista porque, en primer lugar, tiene asertividad, tiene fija límites. Entonces, en el momento en que se encuentra con un narcisista y el narcisista empieza a abusar, empieza a entrar en esa fase desvalorizadora, automáticamente la persona con una autoestima fuerte le pone un freno y lo corta. Normalmente, las relaciones no se suelen dar entre un narcisista y una persona con una autoestima sana, sino que las relaciones se dan entre el narcisista y personas que no tienen una buena autoestima. De hecho, la solución o el remedio, la ayuda más importante que se puede hacer para una víctima de un narcisista es ayudarla a que crezca su autoestima. Ese es el factor más importante. Verónica Enríquez escogen a sus víctimas. Verónica Valderrama, mi pareja es narcisista y yo soy una persona altamente sensible es una combinación agotadora, siempre me he sentido en estado de indefensión, acabo con mi confianza en mí misma. Lo que tienes que hacer, Verónica, es alejarte de esa persona porque encima, si tú eres una persona muy sensible, eso es lo peor que puede ocurrir al lado de un narcisista. La persona muy sensible sufre mucho más que cualquier otra persona. José Olivares, ya estando el narcisista en la vejez, ¿sería posible curarlo o aminorar sus rasgos narcistas? No. En realidad, es todo lo contrario. Lo que ocurre en la vejez es que los rasgos narcisistas se incrementan y el resentimiento del narcisista hacia los demás se va incrementando porque él se va sintiendo solo, se va sintiendo abandonado, se va sintiendo que la gente no le quiere y lógicamente eso hace que todavía sea más resentido contra los demás. Azucena dice si son impulsivos, no reflexionan, de repente, cuando menos te lo esperas, te agreden por algo que hiciste o dijiste, son imprevisibles y muy perversos. Lion, el narcista, no tiene cura. Lu Torres, son terriblemente perversos. Verónica, así es, son muy astutos en no usar la violencia física. Lion, exactamente, nunca se disculparán, nunca es su culpa. María Aro, ¿los narcisistas pudieran tener esquizofrenia? Él me decía que una botecita le decía, bueno, siempre comento que todos los narcisistas o los narcisistas en general pueden padecer cualquier otro tipo de trastorno. El hecho de que sean narcisistas no quita para que puedan tener cualquier otro tipo de problema. En este caso, por lo que me cuentas, bueno, es posible, tendría que ir a un psiquiatra para tratar de ver si eso, a lo que se refiere, es algo simplemente figurado, porque siempre podemos decir no es que tengo una vocecita y a lo mejor es su conciencia que le está diciendo. Habría que ver si realmente es una esquizofrenia o no lo es. Perónica y Enríquez son extremadamente celosos. Manuel Robledo, mi novia al principio muy amable, de momento cambió que ahora todo es lo contrario, como si fuera el demonio, cosa que me da pena con la gente de alrededor. Bueno, pero te tiene que dar pena sobre todo contigo mismo si sigues conviviendo con tu novia, pero es algo típico que los narcisistas o es algo lógico dentro de esa dinámica narcisista que al principio entran en la fase de enamoramiento y son maravillosos. Es la experiencia que tiene todo el mundo que conoce a los narcisistas es que en esa primera fase son personas totalmente encantadoras. Una vez que sobrepasan esa primera fase, que pasan a la fase de devaluación, ahí es cuando se transforman, cuando empiezan a ser... Ahora, por lo que tú indicas, parece ser que han empezado rechazando o resentidos contra otras personas, pero no te quepa duda que pronto la víctima de todo esto vas a ser tú. Viviana Lancaster, saludos, doctor. Bueno, vamos a ir ya terminando. Todavía, bueno, quedan unos cuantos comentarios. A ver. María González, mi padre es así, mi madre, sí, lo estoy pasando muy mal, vivo con él, tengo depresión y me trata fatal y siempre ha sido así. Yo tengo 47 años y él 73. Bueno, pues María, lo que te recomiendo es que te alejes de tu padre. Tienes 47 años, no sé si tienes trabajo o no, si no lo tienes, tienes que buscarlo, tienes que buscar tu independencia económica, esto no quiere decir que a lo mejor vives con él para ayudarlo, porque tiene algún problema, lo que sea, pero también eso lo puedes hacer un poco a la distancia, puedes hacerlo no conviviendo con él cada día. Yo creo que debes alejarte de esa persona. Claro, mientras estés en un ambiente tan agobiante, tan tremendo, tan duro como es convivir con un narcisista, es normal que tengas depresión. Lo que tienes que hacer es alejarte de esa situación, tratar de vivir distanciada de eso para poder salir adelante. Laura García en un divorcio contencioso con custodia de mascota. ¿Por medio se puede pedir una valoración al juzgado de la persona narcisista en los juzgados en Madrid? ¿Hay profesionales especializados para ello? Sí, por supuesto que hay psicólogos forenses que son psicólogos especializados para opinar. Lo que ocurre es que respecto al narcisismo tampoco es tan fácil de hacer un diagnóstico porque, claro, el problema es que hacen falta pruebas evidentes y, lógicamente, el narcisista ante el psicólogo no va a manifestar todo eso. De todas formas, esto mejor sería que lo consultaras con un abogado porque, ya te digo, existe el psicólogo forense, existe la posibilidad de hacer una valoración de una persona, ahora no sé hasta qué punto un problema de narcisismo puede ser determinante en la custodia de unas mascotas, ¿no? Pero, por eso te digo, lo mejor es que, y esto ya se excede un poco de aquí, yo creo que deberías consultar con un abogado que sea especialista en separaciones, en problemas matrimoniales, sin divorcios, ¿no? Epi Blas, buenos días, Rosa Carvajal, yo viví 17 años con un narcisista, era como vivir con una bomba de relojería, podía explotar en cualquier momento y si era como que tenía envidia de mi familia y culpa a los demás de todos sus problemas. Bueno, lo que hemos ido describiendo aquí hoy, Rosa, me alegro de que te hayas alejado de esa persona, 17 años son muchos años, es duro haber aguantado tantos años. Nidia dice muchas gracias por todo, lo denunciaré. Laura García, es que cuando ella ha acudido al psicólogo también los ha manipulado, bueno, sí, es normal que ocurran ese tipo de cosas, pero supongo que no sería un psicólogo especialista en relaciones tóxicas, porque si es un psicólogo especialista no es tan fácil de manipularlo. Cecilia Mandriotti, ¿cómo se maneja la culpa por alejarte de familiares directos? Por ejemplo, padres y hermanos, no eres el mismo después de tanto abuso, te roban todo. Bueno, pues esto es, hay que hacer un trabajo de introspección, de darse cuenta realmente, entender las razones por las que uno se aleja de esas personas, entender que existe maltrato, entender por qué, muchas veces lo que ocurre es que existe cierta dependencia emocional, aunque sea una dependencia casi, digamos, moral, que uno tiene como la idea, lo que hablamos siempre, ese tópico, esa idea falsa de que la familia tiene que permanecer siempre unida, de que siempre hay que apoyar a los de la familia. La familia existe mientras exista la buena relación, mientras exista el respeto, mientras exista el cariño. Si no existen todo ese tipo de cosas, si las personas, si tu padre, tu madre, tus hermanos no te respetan como persona, no te ayudan a crecer, lo que te sientes es permanentemente agredido por esas personas, realmente ahí no hay una familia y como no hay una familia no hay ningún compromiso de por medio, pero claro, todo esto hay que interiorizarlo, tenemos una educación que desde niños una moral nos ha ido metiendo constantemente que hay que respetar a tu padre y a tu madre, que tus hermanos son lo más importante, que la unión de la familia es lo más importante, que hay que sacrificarlo todo por la unión de la familia y esto lo que provoca es que haya personas que hayan pasado toda su vida al lado de un narcisista, al lado de un psicópata sufriendo constantemente y que no se han alejado simplemente por no ir en contra de estos valores que les han inculcado desde pequeños, han arruinado toda su vida, han sufrido toda su vida y por nada, porque realmente el narcisista nunca les va a agradecer nada de todo eso ni el esfuerzo que han hecho por mantener la familia ni nada de nada, entonces sobre todo esto sobre lo que hay que trabajar, hay que llevar un diario emocional, anotar todo ese tipo de cosas, anotar por qué uno se siente mal, por qué uno vive esa situación, qué es por lo que uno aspira en la vida, entonces cuando uno entiende que para poder crecer, para poder desarrollarse, para poder ser feliz, la única alternativa es alejarse de esas personas, entonces es cuando comprende, cuando encuentra justificación a lo que está haciendo y no sufre por hacerlo, cuando uno sabe que está haciendo lo correcto, cuando uno sabe que está haciendo lo que está bien, entonces no tiene ningún problema, no tiene ninguna dificultad, la cuestión es entender eso, entender que cuando uno se aleja de personas tóxicas está haciendo realmente lo que debe hacer, está dando los pasos adecuados para alcanzar su felicidad, las personas que uno deja se reemplazan con facilidad, uno puede encontrar a la edad que tenga, no importa la edad que tenga, uno siempre puede encontrar personas maravillosas, yo siempre señalo que el porcentaje de personas malas que hay en el mundo es pequeño, es un 1, un 2, un 3, un 5% como mucho, el resto de las personas son personas maravillosas, claro, que nos adaptemos a ellos, que nos gusten más o menos, eso es otra cosa, a lo mejor en todo el mundo el porcentaje de personas que pueden sintonizar con nosotros, pues es del 5%, del 2%, del 1%, pero aunque fuera así, sería un número gigantesco, porque daros cuenta que el 1% de la población mundial serían muchos millones de personas que sintonizarían perfectamente con nosotros y con los que seríamos felices a su lado, entonces no hay que perder nunca la esperanza, hay que tener claro de que hay personas maravillosas, de que podemos encontrar personas maravillosas con las que podemos ser felices y que tenemos que alejarnos de las personas tóxicas que nos hacen daño porque a su lado nunca vamos a poder ser felices, esto es lo que hay que interiorizar y en lo que hay que trabajar, por eso es muy importante llevar un diario de emociones en donde anotemos todo este tipo de cosas, en donde escribamos todos estos pensamientos, por qué nos queremos alejar de unas personas, qué daño nos han hecho, qué ataque nos han hecho, qué es lo que nosotros queremos hacer en el futuro, cuál es nuestro propósito de vida, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos tener en nuestra vida, cuando tenemos claro todo eso es muy fácil tomar las decisiones y es en lo que hay que trabajar. Rosa Carvajal, gracias doctor, perfectamente acertado, gracias a Dios, ya me divorcié de este hombre pero tengo miedo de que mi hijo siga sus pasos, no sé si esto se aprende, aunque mi hijo es muy cariñoso y respetuoso. Rosa, no debes tener ningún miedo de nada, tú lo que tienes es que educar a tu hijo con cariño, con amor, con valores, con respeto, lo que tú me dices es cariñoso y respetuoso, pues procura que siga siendo igual, respétalo tú a él, lo que tú le des a él es lo que él va a recibir, ahora si el narcisista ya se ha alejado un poco de él, ya no está permanentemente a su lado porque el peligro era mientras mantenías la relación con el narcisista que ahí sí puede ocurrir que el niño aprenda por imitación simplemente conductas de su padre o de su madre narcisista, pero en este caso que ya te has divorciado lo que tú tienes que hacer es ser tú el ejemplo, ser tú el modelo para que él te siga, para que él aprenda de ti y sepa cómo tiene que comportarse de acuerdo a ti, para eso hay que tratarlos con cariño, con responsabilidad, no sobreprotegiéndolos, dejando que se enfrenten a los problemas, dejando que aprendan a resolver los problemas, pero siempre desde el respeto a los demás, siempre desde el cariño, desde el amor, desde la cordialidad, si a un hijo se le educa bien el resultado es bueno, si tú plantas una semilla y la cuidas y la riegas cuando corresponde, le echas el abono que corresponde, tienes un 99% de posibilidades de tener una planta hermosa, con las personas ocurre lo mismo, si tú le das una buena educación, tú le das respeto, responsabilidad, le enseñas cómo uno tiene que enfrentarse a la vida, cómo tiene uno que ir resolviendo sus problemas, puedes estar seguro al 99% de que vas a criar, que vas a tener ahí a una persona maravillosa. Bueno, Marre ya me pregunta características de una persona con trastorno límite de personalidad, ya es muy tarde, sería una explicación larga, vamos a terminar ya, de todas formas, lo dejamos para un próximo capítulo, el lunes vamos a estar de nuevo aquí, Marre, Morre, me recuerdas la pregunta, pero a ver si es posible al principio para poder darte respuesta. Laura García, ya vamos a terminar, Laura García Triana, ¿cómo puedo quitarme la pena de que ella sea así cada vez fue peor? Me da muchísima pena ver que realmente es infeliz y se quedará sola, me siento triste por ella y yo soy una persona altamente sensible. Pues mira, lo que tenemos que pensar es que nosotros no somos responsables de la vida de las otras personas, cada uno elige su vida, tú tienes que hasta cierto punto cargar con tu alta sensibilidad y tienes que adaptarte a la vida con tu alta sensibilidad la persona que es tóxica tiene que darse cuenta de que es tóxica y tratar de modificar sus comportamientos y los demás poco pueden hacer cuando esa persona no quiere modificar o no quiere cambiar. Ahora, si esa persona quisiera cambiar de forma de ser y tú la pudieras ayudar en alguna manera, estupendo, pero siempre que sea la otra persona quien dé los primeros pasos, si no, tú no puedes hacer nada y lo primero, lo más importante que podemos aprender en la vida para conseguir autonomía emocional es que nosotros no somos responsables por las conductas de otras personas, nosotros somos responsables de nuestras conductas, de cómo nosotros nos comportamos, pero no podemos hacer absolutamente nada si la otra persona no quiere cambiar. Cuando la otra persona quiere mejorar, bueno, podemos ponernos a su lado y ayudarla, cogerla un poco de la mano para ayudarla a superar eso, pero cuando la otra persona no quiere, no puedes hacer absolutamente nada y entender eso es vital en las relaciones tóxicas, nosotros no podemos hacer nada por una persona que no quiere cambiar, hay que entender eso, lo único que podemos hacer es alejarnos para no sufrir nosotros por los daños de esa persona. Rey Jiménez dice yo soy malo porque sufrí de niño, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, una persona es mala porque quiere ser malo, o sea, si tú ahora te das cuenta que de niño sufriste, de acuerdo, pero eso ocurrió cuando eras niño, tú ahora eres una persona adulta, entonces si tú quieres comportarte de una forma adecuada puedes hacerlo, entonces no, el decir yo soy malo porque de pequeño tuve sarampión, bueno, o porque me trataron mal, me trataron a golpes, vale, pero tienes capacidad ahora de cambiarlo, puedes dar un giro a tu vida, puedes darte cuenta que lo que tú das a los demás es lo que al final vas a terminar recibiendo de los demás, si tú te comportas mal con las otras personas al final las otras se van a terminar comportando mal contigo porque la vida es como un espejo, lo que das al final siempre termina siendo lo que recibes, entonces tú si eres consciente de que eres una persona mala lo que tienes es que ponerte a trabajar intensamente en cambiar eso y no poner disculpas de que es porque has tenido una infancia dura o una infancia complicada, Julio César Hernández pregunta ¿cada cuánto es su programa? Bueno, estamos lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la mañana, bueno, a 7 y media como ahora pero el próximo miércoles no vamos a tener directo porque yo voy a estar fuera, tengo un viaje, entonces vamos a hacer solamente lunes y viernes. Bueno amigos, hasta aquí ya... Nidia dice, perdón, se saltó al señor Julio César Hernández. No, no, acabo de responderle, acabo de responderle ahora. Muchas gracias Nidia. Bueno amigos, muchas gracias a todos, ha sido un placer hoy estar aquí con vosotros, el próximo lunes tendremos un tema nuevo, aquí en España donde estoy yo estamos a viernes hoy en América, en algunos sitios aún estáis, no sé si por el cambio horario si hay alguien, una persona que todavía esté en jueves, bueno, de todas formas feliz fin de semana a todos, nos vemos el lunes próximo, que lo paséis muy bien, aprovechar para descansar, para recargar las baterías, para recargaros de energía porque hay que afrontar la vida con mucha fuerza, con mucha energía porque es la única forma de ser felices, de construir algo y de ir mejorando cada día. Muchas gracias a todos, un abrazo y que tengáis un fin de semana muy bueno.